El Centro Científico Tropical es la primera organización no gubernamental fundada en Costa Rica dedicada a la conservación de la naturaleza. Fue creada por un grupo de científicos e investigadores entre los que destacan Leslie Holdrich y Joseph Tossi, quienes buscaban una organización para gestionar los recursos naturales y generar nuevo conocimiento de manera independiente. Con más de 55 años de trayectoria, la organización se dedica actualmente a la generación, aplicación y divulgación del conocimiento científico para impulsar políticas públicas y buenas prácticas relacionadas con la conservación y la sostenibilidad socioambiental en la región tropical. Está organizada por una asamblea de miembros asociados que se reúne al menos una vez por año para dirigir estratégicamente a la organización y elegir de entre ellos mismos a su junta directiva. Más adelante, la junta elige a la dirección ejecutiva, la que se encarga de conducir el quehacer cotidiano en las distintas áreas de acción, el sistema de pequeñas reservas naturales privadas, el área financiero administrativa y el área de desarrollo. La zona de pequeñas reservas naturales privadas está compuesto por cuatro reservas en varias partes del país, las cuales representan distintas zonas de vida. En la cordillera de Tilarán, la Reserva Biológica Bosque Nuboso-Monte Verde protege más de 4.500 hectáreas de bosque nuboso y genera investigaciones para optimizar su manejo. Se ha dedicado a impartir educación ambiental a las comunidades vecinas y a los más de 100.000 visitantes que llegan anualmente a la reserva. Ha sido pionera en la zona de Monte Verde tanto en conservación de la naturaleza como en turismo sostenible, teniendo un impacto positivo en las comunidades aledañas. Actualmente, la Reserva Biológica Bosque Nuboso-Monte Verde se perfila para ser la primer reserva privada a nivel mundial en ser parte de la Lista Verde de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En esa zona, el CCT también cuenta con la Reserva Biológica San Luis, la cual se dedica exclusivamente a protección del bosque e investigación. En la zona sur del país se encuentra el refugio de aves Dr. Alexander Scotch, Los Cucingos, la que fuera hace décadas la finca de uno de los más grandes ornitólogos que ha pisado suelo costarricense. Hoy se ha convertido en un refugio de vida silvestre que recibe visitantes interesados en la observación de aves, además de mantener programas propios de investigación y educación ambiental. Finalmente, en la zona norte del país se encuentra la Reserva Forestal Keladi, la cual se dedica exclusivamente a investigación y protección del bosque. A su vez, las cuatro reservas actúan constantemente dentro de sus respectivos corredores biológicos, procurando la conectividad ecológica. Desde los linderos del Parque Nacional Chiripó hasta el refugio de aves Dr. Alexander Scotch, Los Cucingos, se extiende el corredor biológico Alexander Scotch. También, por medio de la Reserva Forestal Keladi y del Programa de Investigación y Conservación de la Lapa Verde, el CCT participa activamente en el corredor biológico binacional El Castillo San Juan en la Selva. Desde la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde hasta la Costa Pacífica, se extiende el corredor biológico Pájaro Campana, el cual abarca también las tierras de la Reserva San Luis. El Área de Gestión Administrativa y Financiera se encarga de mantener todos los servicios operativos y de gestión, con el fin de agilizar los esfuerzos de conservación del Centro Científico Tropical. Administra dos fideicomisos que nacen del dinero aportado por la entrada de cada turista que visita nuestro sistema de pequeñas reservas privadas. El fideicomiso patrimonial es un fondo que pretende mantener al mínimo operativo la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde en caso de darse una catástrofe. Esto significa que si por algún motivo esta reserva dejara de recibir visitantes, el fideicomiso actuaría para mantener, al menos, guardaparques que cuiden el bosque. Por su parte, el fideicomiso de otros recursos alimenta cuatro fondos para el desarrollo organizacional. De aquí nace el Fondo de Investigación para financiar investigaciones ligadas al desarrollo sostenible, el Fondo Semilla para cubrir gastos de generación de anteproyectos ligados a las metas de conservación impacto definidas por el CCT, el Fondo San Luis, que fue creado para ahorrar el dinero necesario para la compra y puesta en funcionamiento de la Estación Biológica San Luis, y el Fondo de Red de Reservas, que busca dar un flujo de dinero a las reservas propias del CCT mientras éstas están en búsqueda de su autosuficiencia económica. El Área de Gestión del Desarrollo se encarga de administrar y ejecutar los distintos proyectos y consultorías en que participa el Centro Científico Tropical. Por medio de los proyectos propios, se impulsan iniciativas de interés directo para los procesos de conservación en los cuales la organización está involucrada. También se dan servicios de consultoría, donde el CCT actúa como ente técnico y científico para ejecutar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible. Para éstas, mantiene una red de fuertes alianzas con organizaciones e instituciones interesadas en promover el desarrollo humano con responsabilidad socioambiental. Con cada una de estas alianzas e iniciativas, el Centro Científico Tropical procura incentivar nuevas políticas y prácticas que acerquen a nuestra sociedad a la conservación de la naturaleza y a la sostenibilidad socioambiental en la región tropical. Si usted quiere ser parte de estas iniciativas y colaborar con nosotros, hoy es el mejor día para comenzar y que juntos impactemos positivamente al planeta. Para más información, le invitamos a que visite nuestra página web y nuestras redes sociales.